Adelante con tu informe, David. Bueno, salió una información de que mañana, jueves 24 de octubre, van a realizar un paro parcial a partir de las 11 horas con concentración fuera del Superior Tribunal de Justicia, que está ubicado sobre la calle 9 de Julio y Juan José Silva. En este caso pudimos hablar con Emanuel Mauriño, quien es secretario adjunto de la Asociación Judicial Formosa. Vamos a escuchar y a ver qué nos decía. En este caso se resolvió por asamblea hacer una concentración, repito, afuera del Superior Tribunal de Justicia, en reclamo de la mejora salarial que es de público conocimiento que venimos llevando a cabo hace bastante tiempo. ¿Esto va a ser solamente por parte de la Asociación Judicial? Sí, sí. Esta es la medida fijada en asamblea, democráticamente, como siempre lo hacemos. La Asociación Judicial, los compañeros van a marcar la tarjeta, se van a retirar del trabajo y vamos a concentrarnos afuera del Superior Tribunal de Justicia. Sería Juan José Silva, el 9 de Julio, y ahí vamos a tener una reunión, como siempre lo hacemos. ¿Han recibido alguna respuesta? Por el momento no tenemos respuesta. También se pidió audiencia con el Superior Tribunal de Justicia. Ellos nos cerraron las puertas, nos cortaron el diálogo. También tenemos comunicación con la Federación Judicial Argentina, que fue quien pidió audiencia también, que están atentos para ver si los pueden recibir a ellos. Pero el Superior Tribunal de Justicia lo que hizo es mandarle las notificaciones de todas las resoluciones que sacaron, pero no les dio audiencia tampoco. Así que ellos están también pendientes y ahora están viendo la agenda para poder venir para acá y acompañarnos en esta lucha que estamos llevando a cabo hace rato. Bueno, entonces reiteramos la información. La información mañana, a partir de las 11 horas, paro parcial de judiciales con concentración afuera del Superior Tribunal de Justicia. Bien, bien. Bueno, ahí está. Entonces prepárense mañana inactividad en los tribunales. Gracias, David. Gracias.